La máquina se encendió y es por el inicio de una fumigación que el Partido de Concertación Nacional PCN realiza en algunas comunidades. Hoy estuvo en el cantón El Pedernal del municipio de Chilanga para combatir el zancudo transmisor de varias enfermedades. Como Partido de Concertación Nacional hemos oído hablar mucho sobre la salud, sobre el compromiso con las comunidades. Y nosotros hemos tomado a bien combatir lo que es el problema que tenemos en nuestro país, en nuestro departamento y en nuestras comunidades, lo que es el problema de la chikungunya, el dengue y el zika. Sabemos que esto es transmitido por un zancudo, entonces andamos en un proyecto de fumigación. Normalmente siempre dejamos que sean el Ministerio de Salud quien se comprometa a estas actividades, pero hemos tomado nosotros a bien actuar antes de que el brote sea mayor y tengamos que lamentar casos en el departamento. Su proyecto de combate al vector, dijo el político, se extenderá a todo el departamento. Esto para colaborar con el Ministerio de Salud a prevenir las enfermedades que adquieren los habitantes por el insecto. Iniciamos como el pedernal, como punto de referencia, en verdad. Tenemos San Francisco Gotera, estuvimos trabajando ayer, pero entraremos de lleno prácticamente a partir de mañana en San Francisco Gotera. La campaña lleva una duración de seis meses. Vamos a trabajar todo el departamento. Con la ayuda de Dios estamos en coordinación en municipios como Torola, Corinto, coordinación con los promotores de salud, algunos municipios con líderes de las ADESCO y en algunos municipios, algunos caseríos, estamos en coordinación con los líderes de las comunidades. Es una forma, como partido, de acercarse a la gente para ayudar en sus padecimientos, pues el vector solamente se puede combatir con la participación de todos, dijo el representante del PCN. Nosotros pensamos que es necesario tomar la acción por nuestros propios medios y de esta forma transmitir el mensaje de que estamos nosotros trabajando. Hemos tomado la bomba y hemos comenzado a fumigar porque nosotros estamos a bien, hemos sido siempre servidores del pueblo y estamos siempre sirviéndole al pueblo. Tenemos el total del censo que hemos sacado solamente aquí en el municipio de Chilanga. Son más de 1.500 viviendas que van a ser fumigadas. En los próximos días, señaló el secretario departamental, estarán en el municipio de San Francisco Botera, por lo que pidió a los habitantes permitirle ingresar a sus viviendas para aplicar la fumigación. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.